Tal vez, otra vez Sintió de cerca el aroma de tilos El viento en la cara La desnudez en su cuerpo Del mar la tibiez Los pañales limpios El puerto en natales De Viñales, Cuba Tal vez, otra vez Sintió el latido de su corazón En mi pecho dormido Un olor conocido El frío en la panza De las visitas Quizás la quermés Las torres de Brasil Volver a vivir Van fiel a Argentina Tal vez, otra vez Sintió el aire de campo Cruzando los dedos El grito a sirena El llanto de noche Tocarse el oído Mirarse los pies Un paisaje que estuvo Los años soleados No sé Sentí eso Tal vez, otra vez Escritor Juan Botar ¿Veis? ¡Gracias! ¡Gracias!